¡Vamos a empezar! Esta es mi forma de decirte hoy Que es donde tú me pidas doy Y hay un lugar tan especial Si se la saben Y ese lugar tan especial Donde si quieres nos pensamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando ¡Más fuerte! Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Yo no sé si me le conté tu espalda No sé si me lo conté tu espalda Las curvas tienen un cucho a mí me atrapa Sobre tus años despego mi vuelo Bailando contigo pegadito Yo quiero tú Me elevas en tus brazos hasta el cielo Y ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Y ese lugar tan especial Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando ooooh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esa huella para las chicas! ¡Ajá! ¡Está bonita la veo! ¡Pap, pa! Que tú me gustas y demasiado Que tú me gustas y demasiado Que tú me gustas y demasiado Tu bailes sencillo me pone activo Hoy no te sabes más de estar conmigo Tú me tienes acatado, tú me tienes celerado Tú me tienes enfocado, tú me tienes enfocado Enchilado, emperdeado Tú me tienes callado, tú me tienes que ser peado Aquí te veo enamorado, tú me tienes amado Enchilado, emperdeado Que tú me gustas y demasiado Que tú me gustas y demasiado Que tú me gustas como te mío Aún te vayas y te persigo Tu bailes sencillo me pone activo Hoy no te sabes más de estar conmigo Son como mi nombre, pero no me dice Dese de estar conmigo Yo me he enamorado Y he enamorado De mi hipotizar Es cualgao Que tú me gustas y tu tumbao Yo quisiera ser bien duro Eieiiei eiei aër Eieiiei aër Eieiiei aër Eieiei aër ¡Suscríbete al canal!